La reunión pasada, pero qué bueno que vosotros preguntaste por primera vez publicar el artículo, entonces te escuchamos. Bueno, pues les agradezco el espacio, yo al presente yo tengo mucha esperita, me parece que estos espacios y estas cosas brindan muchas cosas para que salgamos adelante, nuestra localidad, nuestro país, nuestras familias, cada vez están pasando por situaciones más difíciles, pero esto hace que no se pierda como la esperanza, y de aquí, de estos espacios y de la fe que le ponga a uno en hacer las cosas mejor, cada uno dar como su granito de arena desde donde puede y desde su habilidad y su actitud de pregunta, creo que hace que pues que sigamos como adelante como personas, como localidad, como ciudad, como país, entonces me parece que este trabajo es muy loado. No pude venir la vez pasada porque en la pandemia, como ahora tanto tiempo libre y tanto estrés en casa, yo decidí estudiar otra carrera y entré a estudiar administración de mercados o homologar algunas materias, entonces estaba terminando ya la carrera como tal, esas materias, y terminando también una especialización que hice al tiempo, entonces estaba como llena de cosas, por eso no pude venir, pero quería venir a agradecer porque pues pude debutar, como dices tú, en la edición 150, eso pues me parece súper chévere. Bueno, yo qué hice desde, pues desde lo que vuelvo y digo, cada uno aporta desde su posibilidad, cuando ya estoy periódico, lo que yo traté de hacer fue compartiendo con todas las personas que yo conozco, con las que tengo algún tipo de contacto, no solamente para compartir mi artículo, sino para compartir el artículo de todos, porque esto es un trabajo muy especial, es un periódico independiente y es el tiempo de cada uno, yo vivo mi experiencia, yo escribo, en el tema académico escribo, pero pues son artículos académicos y me di cuenta que esto es totalmente diferente, entonces me costó, me costó, no sé, creo que es muy largo la primera vez, me demoré mucho tiempo buscando muchos como citas, muchos autores, muchas cosas, y creo que el ejercicio es desde tu punto de vista y tu vida, ¿qué opinas? ¿qué ves? ¿qué problemática ves? No tanto desde, pues, lo académico o la universidad o los libros, creo que esto es un tema más práctico, entonces me ha costado un poco, pero me parece súper interesante el ejercicio. Cuando compartí con muchas personas de mi familia al exterior, compartí un periódico, este y el anterior, entonces me dijeron que si para la próxima oportunidad que planes destacar lo de las personas que están en el exterior, que nos tengamos en cuenta, y ahí los artículos tuyos tuvieron muy buena... Tanto que buscamos, combinamos, me parece interesante, cuando leí varios artículos, y veía que en el exterior no los conozco a todos, no los conozco, pero con que tú lees y entonces piensas en la persona y eso hace que lo conozcas un poco, por ejemplo, entonces eso es interesante, conocer a las personas desde lo que escriben y desde sus opiniones, eso es súper valioso. La oportunidad, eso es importante, y pues también como la conciencia, y ver que nosotros estamos o conozco a muchas personas que pueden ver, o yo por lo menos no conocía muchas cosas de mi localidad, yo digo en la, yo no sé, cosas que no conocía, que no tenía ni idea. El artículo que me parece súper lindo, que se va a demostrar que intenté ir un día, pero mis ocupaciones no me lo permitieron, pero es súper interesante conocer, ver cosas nuevas, ver, no sé, perspectivas. Eso me parece que nutre a las personas. A mí en su poesía me gusta, me encanta, me quita tiempo, siempre. Que no puedo perder mucho tiempo en los partidos, pero me gusta. Pero es interesante lo que dices tú, uno que se, no sé, se desconecta de cosas, tiene cosas malas, el tema de la corrupción, si uno lee, la culpa es demasiado corrupta. Entonces, no hay que centrarlos tampoco en lo malo, hay que buscar las cosas buenas siempre, todo el mundo, de todas las cosas que hagamos, las personas que conozcamos tienen cosas buenas. ¿Qué otra cosa así como reunidas? ¿Por qué sé que es tarde? ¿Y el canal de un día para estudiar estudios? Eso me parece interesante. ¿Qué pareció? Lo comparto con mi mamá, lo compartí con muchas personas también, eso me parece interesante. ¿Pero qué producto que sugerencias nos darías para mejorar, para cómo viste el canal? Me gusta, algo de pronto para mejorar, a veces que el sonido no es escuchado muy bien, entonces, pero de resto, como que la labor es súper interesante, me tocó leer sobre veeduría, no tenía ni aquella, para qué servía, que eso también funciona porque nosotros no conocemos nuestras instituciones, nos quedamos en criticarles y que todo es corrupto y que la política y el político, pero nosotros desde nuestro lugar no hacemos nada. Entonces, estamos viendo una novela o viendo cualquier cosa y no nos apersonamos con muchas instituciones que no necesariamente el corrupto es el que tiene que estar ahí, sino que muchas veces no las conocemos, no intentamos participar. Por ejemplo, lo que ustedes hacen es súper interesante porque se toman el tiempo, se toman en serio el problema y tratan de no mirarlo como un problema, sino buscar soluciones, que es lo que nos falta un poco. En cuanto a mi artículo, yo escribía excusas, no los escribí muy bien, artículos de opinión, intenté hacer lo mejor desde una problemática que yo veo en mi universidad, en el que estaba estudiando. En el 2020, cuando empezó la pandemia, ingresamos 45 personas y terminamos 12. ¿Por qué? Porque no es rentable para las personas estudiar, porque tienes que estudiar, tienes que leer, tienes tu tiempo, tienes que pagar un semestre costoso. Muchas veces la calidad de la educación no es buena, tú ves unos libros o unos referentes de hace años, entonces no tiene nada que ver con lo que está actualmente, pero siento que sí hay que leer, que sí hay que prepararnos, que sí hay que estudiar, o sea, no hay que dejar de lado eso. Hay que combinarlo con el tema de ahora. Ahora no estoy ni a favor ni en contra de las redes sociales, pero creo que las estamos mal utilizando, y sobre todo los jóvenes, yo tengo una hija de 27 años, y a veces siento que ya pregunto demasiado tiempo en sus redes sociales, y no les gusta estudiar, no les gusta leer, si yo le envío un texto largo al WhatsApp me dicen, pónenlo en un álbum que me aparece a leer, o sea, a ver, ya son diez renglones en un chat y me da por eso que no va a leer el libro, por ejemplo. Entonces, yo a muchos jóvenes les preguntaba por qué les da por eso a leer, y me decían que por qué TikTok todo lo habla y es más rápido, yo no tenía la aplicación, la tuve que bajar, porque siento que tengo que conocer qué es lo que está pasando para mirar cuáles las cosas se pueden solucionar, se pueden tomar de buenas de ahí. La aplicación, pues sí, tiene cosas basura, se puede, pero también encuentras cosas para aprender, se puede buscarle, la cosa buena a todo, y por lo menos con mi hija llegué a un consenso de limitar, no limitar las redes, sino tratarlas de utilizar de forma diferente. Entonces, mi artículo era un poco más enfocado a que no podemos competir con las redes sociales y decir, no, no existen ni no las usas porque no podemos hacerlo, pero sí de pronto conocerlas y llegar al punto de que los jóvenes no vean eso como su profesión o su proyecto de vida. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que hacer cosas diferentes, y no de por qué la juventud se acaba, lo lindo se acaba, y no sé a dónde ir a parar el tema en las redes sociales, pero de eso no creo que puedas llegar a vivir antes en toda la vida. O sea, para mí, es mi opinión, creo que no puede llegar a ser así. Creo que, pues otra pregunta que yo tengo, o una pregunta que yo tengo es, yo pertenezco al, yo no hago como tal ninguna labor social, me gusta, pero en el momento no lo hago, dice, hace mucho tiempo, mi aporte podría, o lo he estado pensando mucho, cuando podría llegar a ser un aporte, pero mi aporte de pronto está mucho en el tema empresarial, y quisiera pues preguntar, porque a veces no tengo claro todavía el tema de los artículos, cómo es, pero pronto enfocar un poco el tema hacia algo de empresa, obviamente lo digo, me parece súper tenaz, la labor de sacar un periódico social independiente, y lo digo, es difícil, por un tema puntual que hubo ahí, eso no se pensaba demasiado, y no sé si de pronto esa puede ser la línea, o, pues no sé, ahí, quedó. Yo creo que más daría uno es pensar lo que es uno, uno escribe de lo que es uno, cada uno escribe de lo que se nace, lo que puede aportar, digamos, ya sea en el periódico, ya sea en cualquier espacio de participación lo aporta desde la experiencia propia, entonces qué mejor que tú como empresaria, como analista de mercado y todo esto, nos escribas algo de eso, mira que en la medida que hemos tenido aportes de animalistas, por ejemplo, abrimos una sección de animalistas, la tuvimos durante mucho tiempo, wow, se llama la sección nuestra animalista, no la hemos vuelto a sacar, nos corregimos ya, pero digamos ahí cuando había una, una, que se dan en empresarios, en su momento digamos ahora durante la pandemia tuvimos emprendedores, a raíz de lo que hablábamos hoy en el emprendimiento, ahí enfocamos mucho, porque era lo que estaba de moda, entonces la propuesta es que no solo abras, no solo que mandes un artículo así suelto, como tú lo dices, sino que sea un proceso, una cuestión dosificada también, de que tú dices, bueno voy a abrir una columna, en ese caso se llama columna, que va a salir cada mes, y comienzo con la entrega uno, que se va a referir a eso, la entrega dos, es una continuación, un complemento, otro punto de vista, y así manejas tu columna, de emprendimiento, o de lo que tú quieras, de mercado, en fin, lo que tú creas que pueda aportar, hay un público objetivo, que ya como lo convicto sobre todo en este espacio, es multifacético, aquí no solo la gente que quiere saber que yo vivo en y yo le digo, quiero saber que pasa aquí en la esquina, si están arreglando el parque, no, mire que hay para todo, hay una lista internacional, Alejandro, ha sido de posibilidad de aquí en el grupo, y existen cosas desde diferentes territorios, y existen, mira, el deporte, entonces también, entonces uno como que, todo es complemento, Karen, que es una chica de 12 años que sigue con nosotros, ya lleva cuatro y se va escribiendo, entonces cada uno ve su del público objetivo potencial, y de esa manera se le diría a ese público, había un ingeniero de sistemas que se trasladó de aquí a Luis Gabriel, estuvo durante también casi un año, nos hizo 12 entregas excelentes sobre tecnología, pero de última, de última generación, se trasladó a quien ayudó a Luis Gabriel, y se fue, Luis Gabriel, pero uno reúne esas 12 entregas de él, y uno hizo, uff, que hecha la serie, el contenido total, entonces la idea por eso es aprender a dosificar, es que en la primera entrega voy a hablar de eso, en la segunda ya me enfoco por este otro lado, o complemento con tal cosa, y al final que haya todo un cuerpo, un cuerpo en las dos entregas que tú haces, algo en la toquita que lleva también 10 años escribiendo con nosotros, ya me propuso un libro, de todas las columnas, los artículos que ha escrito en 10 años, uno reúne todo eso, que son 50, no sé, y resulta siendo un libro, grandes escritores como Daniel Samper, con la danza de oro y todo eso, este caliván, famoso caliván, construyeron con base a unas entregas que hacían diarias o semanales en diferentes periódicos, y los condensaron y sacaron libros, ¿por qué? porque pensaron, o sea, hay como un objetivo, un circulito en cada entrega, pero hay un círculo en general, como un objetivo a cumplir en general de todo lo que hacen en la colección completa de 50 entregas, es un poco la propuesta de esa cuando se manejan mal con él, pero pienses tú en largo plazo que no lo sencillas. Yo digo, es porque como compartimos tantas personas, uno de mis clientes, que creo que tuve antes, es el presidente para la democracia en Latinoamérica, y me decía que esto es espectacular, que él vive en una carrera y no tiene un periódico así, no tiene la denuncia, así, hay un cartón otro artículo, no sé, decía que esto es súper importante, me decía, bueno, tú tienes que, de hecho, quiero probar su vea porque fue de él, me decía, tú tienes que mirar, si no vas a seguir haciendo, buscar cuál es tu tema, tu documento, para que se pueda, pues es, como decir, que estén en tu noticia. Y otra cosa importante, me decía, esto debe ser enfocado, estar enfocado a personas y a lugares, pero en el sector donde ustedes están, queda en la zona franca y en el fondo de él, en el fondo de él, además de las empresas. Entonces, qué chévere que esto también llegue a esas empresas y puedas mirar, uno, cuál es la problemática, cómo pueden ayudar también desde su posición de empresa, y dos, pueden buscar pauta. Entonces, eso y todo es una aparición súper interesante, y creo que de pronto por ahí yo podría seguir la línea, era lo que quería preguntar si podría ser la línea. Excelente el análisis y el consejo que te dieron. Yo creo que por ahí. Y mira que, aportando sobre el escrito, el pedido y el profesor H se ha hecho también a través de Charlemos. Es un programa del cual encontramos a ser la primera serie de emprendedores para continuar con nuestro periódico. De ahí surgió la necesidad de todas las personas que están haciendo énfasis en el emprendimiento, que fue esa iniciativa cuando la pandemia. Hoy hay algunos, como el caso de ustedes que están deligerantes en el tema de mascotas, es un tema importante, tanto de que aquí nunca nos pararon bolas en el caso de los parques o baños para mascotas. El Centro Comercial Arruelos cogió la idea, y yo mandé 30 años en el manejo de residuos sólidos, y dijo, no, me interesa hacer ese programa, y hay un espacio que quiero que ustedes conozcan, que es el parque para mascotas, donde con el IDRD y planeación lo mismo que las alcaldías, entró entre los programas de presupuestos participativos, creándose cuatro parques ya para mascotas en el continente. Entonces el tema empresarial, zona franca, aeropuerto, de las zonas que cabrían para hacer importante el tema de muchas temas, a través de los jueves a las 7 y estamos saliendo del aire. Sí, mira que el tema de los parques para animales también en el recuerdo lo implementaron, ahora con el recobarrio también es dentro de los procesos que están implementando. ¿Listo, Carlos? Bueno, 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 bueno.